Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el Se avecina cambios para el mes de noviembre que les debía pero antes que nada vamos a ver esto de por tiempo limitado añadiremos cartas mejorables esto simplemente es para mencionar una sola carta porque la verdad no siento que sea tan necesaria cambiar tus gemas por pues cartas brillantes o prismáticas al menos que sea para cartas de farmeos como por ejemplo el dragón de montaje que solamente podemos conseguirlo por subir de nivel a Twitch entonces la única forma de conseguirlo brillante o prismático es en esto y aún así ni siquiera siento que sea tan bueno estarlo cambiando a brillante o prismático yo aquí ya lo cambié a brillante porque en el deck de farmeo del dragón de montaje hay veces, muy raras veces, en donde si puedes hacer 4900 puntos y te hacen falta nada más esos 100 extra entonces por eso es que lo mejoré a brillante únicamente así porque solo me costó 400 gemas pero pasarlo a prismático me costaría 800 y no hay ningún motivo para hacerlo prismático así que así lo voy a dejar y bueno ahora sí nos vamos a lo que es las noticias se avecinan cambios principios del mes de noviembre obtén un duelista legendario cuando vi el mes de octubre y no vi ningún duelista legendario de lo que había dije uy muy probablemente no pusieron ninguno por el hecho de que en el mes de septiembre nos dieron a 13 con el nuevo mundo pero generalmente siempre nos dan a uno nuevo de todas maneras pero al parecer en realidad solamente lo movieron una dos semanas después ok vale tal cual habíamos visto en las filtraciones ahora el duelista desconocido ya no va a ser un duelista rondante ahora tenemos que recoger objetos para podernos enfrentar al duelista desconocido y puede ser que sí sea desbloqueable el duelista desconocido pero también recuerden que aún puede pasar lo que habíamos dicho a un principio cuando sabíamos que el duelista desconocido no iba a ser desbloqueable que tal vez al derrotar al duelista desconocido nos dieran a Cera que es la hermana de Aigami entonces aún puede pasar esto aún no estamos seguros si sí es el duelista desconocido como desbloqueable o si es Cera como desbloqueable de dos maneras cualquiera de las dos va a haber un personaje ahí justamente cuando salga este evento aún cuando nos digan hey espérate hasta que termine el evento para que te dé el duelista aún así en el momento que salga el evento sabremos quién va a ser desbloqueable por el hecho de que en el juego aún no está la imagen de victoria del duelista desconocido ya que las imágenes de victoria solo salen cuando tú usando a este personaje ganas el duelo entonces en el momento en que haya mantenimiento y se agreguen las nuevas cartas del duelista desconocido ahí sabremos exactamente así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de esa confirmación de si sí es el duelista desconocido o no y bueno ahora sí vamos a lo siguiente principios de noviembre circuito de misiones en curso completa misiones para correr por el circuito consigue recompensas como gemas y la nueva carta SR centauro mina vamos a ver cuál es el centauro mina es un monstruo de fusión el cual necesita al caballero sagrado el lancero y al caballo de los caballeros florales estas dos cartas fueron las anteriores que nos dieron precisamente también en el evento del circuito así que ahora nos están dando justamente su fusión y bueno esta carta dice una vez por turno durante tu turno cuando una trampa del oponente activa su efecto puedes negar esa activación y si lo haces coloca esa carta boca abajo en lugar de enviarla al cementerio la verdad es que no es la gran cosa pero bueno y como estamos en el evento de circuito seguramente ahora nos van a dar el tablero del chibi jack y bueno continuando luego tenemos que mediados de noviembre la copa KC la que ya habíamos visto anunciada desde antes empieza el día 14 de noviembre y a partir del día 21 empieza la segunda fase si aún no he llegado a la segunda fase no te preocupes tienes desde el día 21 hasta que termine para llegar a la segunda fase y bueno la segunda fase desde el día 21 hasta el día 24 ya saben cuando salga este evento les daré el top de los decks junto con cuánto cuesta más o menos armártelo pero bueno sigamos mediados de noviembre bingo misiones de guía turística supongo que este evento va a ser el que venga junto con la copa KC pero esperaría otro evento también vamos a ver si hay otro el bingo completa las misiones para obtener recompensas geniales como gemas y la nueva carta Kite Roy vamos a ver qué es lo que hace Kite Roy monstruo de una estrella 200 de ataque dice durante el turno de tu oponente en el cálculo de daño puedes descartar esta carta no recibes daño de batalla de ese ataque este es un efecto rápido y también dice que una vez por turno puedes desterrar esta carta desde tu cementerio cualquier daño de batalla que fueras a recibir de un ataque directo se convierte en cero ok, esto si me parece interesante porque puedes reducir dos veces el daño que fueras a recibir una te especifica que tiene que ser ataque directo pero la otra no te especifica puede ser cuando te destruyan a un monstruo reduces el daño a cero o también puede ser un ataque directo entonces puedes sobrevivir dos veces y lo mejor es que no dice solamente puedes usar uno de estos efectos una vez por turno sino que puedes usar los dos entonces si te atacan dos veces descarto boom y me te puedes sacar destierro boom con una sola carta puedes sobrevivir dos ataques luego tenemos finales de noviembre uy y este es un evento grande así que no va a ser junto con la copa KC entonces básicamente lo único que vamos a tener junto con la copa KC será la terminación del circuito y el bingo así que va a ser una copa KC muy aburrida bueno para los que no jueguen tanto el PvP o para los que lleguen rápidamente a segunda fase y sea como que ¿y ahora qué hago? pero bueno sigamos con las noticias finales de noviembre se acerca el torneo de duelos TAG gana duelos TAG para obtener monedas con las que jugar la lotería consigue la nueva carta UR Prisma Bailon y la nueva carta SR Arquetipo Oscuro en la lotería vale con las filtraciones ya sabíamos que van a venir unos duelos TAG aún no sabemos si van a haber tres copas como siempre o van a ser cuatro copas ya que tenemos un nuevo mundo pero sabemos que uno va a ser el de Darkseid's Dimension con Seto Kaiba como nuestro compañero luego el siguiente supongo que va a ser el de 5DS con Crow como nuestro compañero y el tercero y tal vez el último vaya a ser el de GX y que aquí sea Bastion nuestro compañero con la habilidad de los imanes pero también podría ser que sea Alexis y que en la cuarta Duel Monsters ahí sí sea Yugi Moto con la habilidad de los imanes pero bueno habrá que esperar a ver a eso yo creo que si van a ser nada más tres y que va a ser Bastion nuestro compañero pero bueno ahora sí vámonos a las cartas primera Pylon Prims según yo ya se había filtrado que se cambió la rareza de esta carta ya al fin va a salir cuatro estrellas mil que no ataque dice si esta carta es enviada de tu zona de monstruos al cementerio puedes pagar 500 puntos de vida seleccionar un monstruo bocarrillas que controles equipa ese objetivo con esta carta si el monstruo equipado ataca o es atacado este gana 1000 de ataque solamente durante el damage step vale simplemente aumenta 1000 puntos de ataque está bien y luego tenemos Dark Archetype cuatro estrellas 1400 de ataque dice cuando esta carta es destruida en batalla puedes convocar de modo especial desde tu deck un monstruo con ataque menor que o igual que el daño de batalla que recibiste de la batalla involucrada con esta carta está decente porque convoca de modo especial desde el deck y aparte que tu puedes atacar entonces si tu ponente tiene un monstruo de no se 3000 de ataque puedes convocar de modo especial un monstruo de 1600 que tal vez haga algún efecto cuando caiga o algo así entonces le veo un poco de jugabilidad a esta carta ahorita no se me ocurre nada pero ustedes miran en los comentarios que jugada se puede hacer con esto y bueno continuemos luego de los otros tag tenemos finales de noviembre Alexis está en el mundo de duelos gana duelos para obtener la nueva carta UR Cyber Tutubón y la carta SR Ángel Mecánico Magnificente vale ya la Banlis liberó bueno semi liberó al querubín ahora podemos usar un querubín por lo menos por lo tanto ya podemos hacer unos cuantos combitos más pero vamos a ver que hacen estas nuevas cartas la primera es Cyber Tutubón Monstruo de 5 estrellas 1800 ataque dice puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano sacrificando un monstruo guerrero o hada desde la mano o campo si esta carta es sacrificada para una invocación de ritual puedes seleccionar una carta ritual desde tu cementerio añádela a tu mano ok me agrada la forma en la que se invoca especialmente simplemente sacrificas a un monstruo de la mano y listo y se puede usar en cualquier deck guerrero o hada entonces esta bien en esa parte pero si lo quieres usar en un deck ritual de las ciberángeles para poder usar su segundo efecto pues ahí ya se complica un poco porque porque es de nivel 5 por lo tanto no hace buena sinergia al estar limitado la carta ritual que si te permite tener cualquier nivel como nada más podemos usar las cartas rituales que especifican un nivel sí o sí o sea que tiene que ser nivel 6 sí o sí o nivel 8 sí o sí entonces nivel 5 no nos sirve para nada pero en el anterior directo el directo de lunes me dijeron que hay una ciberángel de nivel 5 justamente por lo tanto cuando salga esa otra ciberángel creo que se llama Natasha ya con eso esta va a ser muy muy útil junto con esa y aparte también Brush es de nivel 10 entonces se me hace que ya cuando salgan esas cartas va a haber dos rutas una la ruta tradicional con Dakini y los monstruos de nivel 6 y Kerubin y la otra va a ser con el Tutubón junto con Natasha la de nivel 5 y Brush y bueno obviamente Brush también se va a incluir en el Dakini pero siento que en este se va a usar aún más más copias pues y bueno como dije aunque no se use tanto para su segundo efecto el primer efecto sigue estando muy bueno ya sea para ciberángeles o cualquier deck de guerrero pero vamos a la siguiente carta ángel mecánico magnificente carta de juego rápido dice sacrifica un monstruo ritual ciberángel desde tu mano o campo luego selecciona un monstruo de luz de tipo hada que controles este gana ataque y defensa igual al nivel del monstruo que sacrificaste por 200 hasta el final de ese turno este turno si este batalla con un monstruo de tu oponente que fue convocado de modo especial desde el extra deck ese monstruo ve sus efectos negados durante esa battle phase solamente puedes activar una de estas cartas una vez por turno vale está decente porque puede hacer un otk bonito con esto especialmente con la kini que hace daño de penetración pero eso si tienes que tener pues dos monstruos en el campo para poder hacerlo y lo mejor de todo es que puedes sacrificar a un monstruo en la mano entonces también puedes activar el efecto del monstruo en la mano para sacar otras cosas o aumentar aún más tu ataque así que pues vale me parece una carta decente que se puede usar de un jalón en el deck de las ciberángeles y luego finales de noviembre un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal tanto jugadores nuevos como los que no hayan podido desbloquear al duelista legendario exclusivo de evento podrán desafiarlo y desbloquearlo en el portal y las dos listas son Yuvel y Jaden Yuvel la verdad es que me sorprende mucho tanto lo que tardaron para poner a Yuvel en el portal como lo rápido que pusieron a Jaden Yuvel en el portal me explico entiendo que la primera vez que saliera Jaden Yuvel quisieran hacerlo junto con Yuvel debido a que bueno se supone que es la fusión de los dos bla 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 entonces ahí estaba bien pero oye ¿por qué me pones una quinta vez a Yuvel nada más para poner una segunda vez a Jaden Yuvel hubiera simplemente sacado a Yuvel en el portal y al mismo tiempo poner el evento de Jaden Yuvel y listo y luego puedo hacerme un tercer repollo de Jaden Yuvel pero bueno Konami quiso disparar todas sus balas de un jalón así que por lo menos ya no tendremos que preocuparnos por otro evento de Yuvel ah pero eso sí si vieron mi video de filtraciones al parecer van a agregar a la segunda forma de Yuvel en los tickets del PVP eso quiere decir que es probable que no tengamos tampoco la tercera forma y también que no podamos farmear estas formas y que no las podamos sacar prismáticas que las únicas maneras serían así como el dragón de montaje al principio cambiarlas por gemas así que si esto se vuelve realidad al cual como dije en mi video de filtraciones Konami usted es diabólico y bueno sigamos a actualizaciones planeadas para noviembre se va a posponer la siguiente actualización que se anunció las notificaciones de futuros eventos de octubre consultar la lista durante el turno de tu adversario vale digo la verdad es que esta edición es muy buena cuando la saquen estará bien y listo esas son todas las noticias junto con mis teorías acerca de todas ellas y bueno díganme ustedes por qué eventos están más emocionados en este mes la verdad es que como vimos la copa KC durante la copa KC no va a haber copa KC prácticamente así que para los que no les gusta el pvp como a mí nos vamos a estar un poco aburridos y también para los que se aceleran mucho en la copa KC y llegan a segunda fase o ya están en la segunda fase y no les interesa volver a subir pues ya es como que ¿qué hago ahora? pero bueno diganme ustedes qué opinan en los comentarios eso sería todo por este video muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.